Cada familia real tiene sus costumbres y tradiciones que no escapan a la Navidad. Los Windsor saben que el 25 de diciembre tienen que acudir a la misa de Navidad en Sandringham, donde deben dejarse ver. Los Borbones pueden pasar la Nochebuena y el fin de año donde les plazca, pero el 6 de enero han de estar en Madrid para la Pascua Militar. Por su parte, en Dinamarca no pasa un primero de enero sin la recepción de Año Nuevo. Margarita de Dinamarca en la recepción de Año Nuevo 2019 La Navidad de 2019 hectare ha sido especialmente complicada para la familia real danesa por la muerte del príncipe Enrique, fallecido el pasado 13 de febrero de 2018 a los 83 años. Esta ha sido por tanto, la primera Navidad, que pasan sin él. En su discurso de Año Nuevo, la reina Margarita se ha referido al conde de Montpezar recordando que se iba el año en el que había perdido a su marido, con el que estuvo casada durante 50 años y con el que tuvo dos hijos, que a su vez les han dado ocho nietos. Ha agradecido el cariño que sintió tras la muerte de Enrique de Dinamarca y ha manifestado que toda la familia real ha permanecido unida en un año tan duro. Al final, la unión trae fortaleza y sonrisas que es lo que más se vio durante la recepción de Año Nuevo en el Palacio de Cristian VII del Complejo Real de Amaliembor, en Copenhague. La reina Margarita apareció deslumbrante en esta noche de gala en la que invita al gobierno y otras autoridades, y sobre todo con muchas ganas de celebrar que ha llegado un nuevo año. Mary de Dinamarca En la recepción de Año Nuevo 2019 no faltaron los siempre espléndidos príncipes Federico y Mary, tan unidos y sonrientes como de costumbre. La consorte eligió para la ocasión un vestido de Jesper Jobrín con bordados florales y escote en V que completó con la tiara eduardiana, una joya compuesta por rubíes, diamantes y espinelas que lleva en su colección desde 2016. Esta tiara fue adquirada por la propia Mary de Dinamarca a través de una subasta. En este tiempo se ha convertido en una de sus favoritas y se la coloca en ocasiones especiales como en la celebración del 50 cumpleaños del príncipe Federico en mayo de 2018. Cerrando a los invitados de la familia real, estuvieron presentes los príncipes Joaquín y Mary de Dinamarca. La nuera de la reina apostó por un vestido de rique gudnitz en tonos nude con top de encaje blanco. Para adornar su cabello optó por abrir el joyero real y colocarse la floral de la princesa Dagmar. Joaquín y Mary de Dinamarca En la recepción de año nuevo 2019 la familia real coincidió en llevar puesto el collar de la orden del elefante, orden de caballería más importante de Dinamarca y la más alta distinción que se entrega en el país escandinavo. Los miembros adultos de la familia real danesa forman parte de ella, así como otros royals extranjeros, como los reyes Juan Carlos y Sofía.